El 2,5% de los bebés que nacen en el Hospital Pereira Rosel se infectan de sífilis debido a la falta de control precoz del embarazo. Por ti y tu bebé, exigí el diagnóstico de VIH y sífilis. Es el eslogan de la campaña que tiene como uno de los objetivos centrales, prevenir la transmisión de las madres a sus bebés de estas enfermedades de transmisión sexual. Son el 2,5% de unos 7.000 y algo de nacimiento, 7.500, 7.600, o sea que son algo más de 200 niños. El control precoz del embarazo es vital para detectar esta infección. Lograr que las parejas vengan a consultar. Una vez tratada, lo otro que es fundamental es que se use preservativo, o sea, antes y después, la utilización del preservativo para que no se produzcan reinfecciones. Nosotros tenemos detectado que muchas veces, una vez que, muchas veces digo, las dos terceras partes de las mujeres que son tratadas por sífilis durante el embarazo, se reinfectan durante el embarazo por la no utilización del preservativo y además porque sus parejas no se han tratado.